¡Gracias! 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 Está mirando esta prueba, Johanna Castro. Montaje, Isla Ander. Sirena. Y seguida de Laura Aguña, campeona subamericana escolar. Estas son las 10 de esta prueba de 1500 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los 14, los 15, los 16, los 17, los 18! ¡Los 17, los 17! Llegan dos giros para la meta, sigue mirando la prueba, la atleta Ivana Castro, seguida de Laura Peña. En tercer lugar hay cinco feria atleta en disputa de este tercer lugar hasta el momento. 2'25, 2'38, la pasada de 800 metros, 2'43. Pasada de los 1000 metros, pasa a liberar Laura Acuña. 3'15, 3'17. Muy fuerte en los últimos 300 metros, 350 metros, muy bien. 3'55, 3'57, la pasada de los 1200 metros, muy fuerte la carrera para estas atletas. Van cuatro minutos, cinco segundos, recién. Un aplauso para estas atletas que están en los últimos 6 metros, cuatro minutos 20, últimos 100. 4'3. 4'5. ¡Los 14, los 15, los 15, los 15. 5'7". 4'5. 4'5. 4'5. ¡Gracias! ¡Gracias!